Nos vamos para el barrio Villas del Progreso, esto es en la localidad de Bosa, porque delincuentes ingresaron a un parqueadero y se robaron un camión, avaluado en más de 100 millones de pesos. Además, la mercancía está avaluada también en 30 millones de pesos y estaba cargado para llevarlo a Barranquilla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la familia? Aquí les contamos. Hasta este parqueadero ubicado en el barrio Villas del Progreso de la localidad de Bosa, llegó una banda de delincuentes y se robó el camión de la familia Caldas, avaluado en más de 100 millones de pesos. Los sujetos, al parecer, ya venían haciéndole seguimiento al camión que salía cargado con comida hacia Barranquilla. Mi hijo lo parqueó casi a las 12 de la noche. En hora y media se entraron acá, se sacaron el camión, no sabemos quién lo sacó. Absolutamente. El señor, que es don Pablo, lo endrogaron y todo, no supo quién se sacó el camión y hasta el momento no sabemos quién lo sacó ni nada. Y la persona que nombra a doña María es Pablo, el vigilante del parqueadero, que habría sido drogado para que los delincuentes cometieran el robo. El hombre, de más de 70 años, cuenta que recibió una bebida sin pensar que algo malo le pasaría. Yo estaba aquí sentado y se llevó una señora a vender el tinto y yo le dije, no, pues tinto yo tengo. Le dijo, no, gásteme entonces un tinto. Le dije, pues tómese el tinto. Enseguida me dijo, no, pero tómese uno usted porque yo estaba tomando tinto y yo le recibí el tinto. Cogí el vaso, lo eché a la basura y me dijo, no bote el vaso, alcánsemelo. Y yo le dije, me acerqué hacia la puerta y le alcancé el vaso. No más, de ahí no sé más nada. A pesar de tenerle un GPS al camión, los delincuentes pudieron ubicarlo y luego desactivarlo para así no dejar ningún tipo de huella. El carro reportó hasta un sitio que se llama el tropezón y ahí hay cámaras de la vía pública y de todo. Entonces queremos que dejen sin eso, vean las cámaras a ver para dónde se llevaron el carro. Eso es lo que queremos nosotros, o sea, a ver si podemos recuperar el carrito. El vehículo era su sustento de trabajo. Esta familia se quedó sin empleo y no saben ahora qué harán para llevar el dinero diariamente a su casa. Porque igual es el patrimonio que tenían nosotros, el trabajo de mi hijo, el trabajo de mi esposo. Igual como él ya no puede trabajar, ni yo estoy un poco enferma y de todo. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que la autoridad nos colabore. Dicen las víctimas que a pesar que instauraron la denuncia, no han visto que suceda algo en su caso. No, pues acá llegamos y una vez, o sea, estaba la policía ahí, se puso el denuncio, se pusieron todas las pertenencias, le trataba las tijinas y todo, se pusieron el caso y todo y quedó ahí, que ellos investigaban, averiguaban y hasta el caso no se ha sabido nada, 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 nada. Estas personas mantienen la esperanza que las autoridades ubiquen a los responsables del robo y así puedan recuperar su vehículo.